Marcelo Gallardo, el entrenador del River Plate, anunció durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del club en Buenos Aires que deja el club al final de su contrato. El ex centrocampista estuvo acompañado por el presidente del club Jorge Brito y el director deportivo el uruguayo Enzo Francescoli. Gallardo dijo que es una de las decisiones más difíciles y más sentidas y se vio muy emocionado. El último encuentro de Gallardo al frente del River Plate, al menos en la competición oficial, será la próxima semana cuando visite al Racing en el torneo que tiene al Boca Juniors como líder y en el que ambos aún mantienen sus opciones de lucha por el título. B. Sol. Curl. Lights go.